La marca Citroën 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 Lo que dice la Info, un 5, un 10%, no menos de eso. O sea, se está pagando muy bien el usado y se está vendiendo el cero kilómetro con una tasa súper baja. No tenemos nada que ver con banco ni financiera. No tenemos nada que ver con banco ni financiera. Solamente es un crédito de la casa, un crédito de fábrica. Repito el numerito, Alejandra. Por supuesto, repito. 3624-880-662. 3624-880-662. Yo soy la persona encargada de la agencia de esta promoción. Así que si van a la agencia, preguntar por Salazar Mauricio y que yo lo voy a estar atendiendo con toda la alegría del mundo. Sí, seguro que sí, Mauricio. Acá estás con toda tu experiencia seguramente. Y qué bueno saber que el cliente se va a sentir muy satisfecho a la hora de que pueda ser asesorado por vos. Porque seguramente vos sabés qué es lo que está necesitando. Nosotros tenemos una metodología, exactamente, Alejandra, te agradezco. Tenemos una metodología de trabajo totalmente diferente. O sea, yo no voy a venir a hablar mal de nadie si no voy a hablar bien. Le voy a contar a la gente por qué tiene que comprar Citroën. Por favor. Transparencia y confiabilidad. Nosotros preferimos a veces no vender que mal vender. Entonces la propuesta nuestra es contarle realmente del principio al final cómo funciona la financiación. Cómo pueden comprar. Obviamente que aparte de contado, se puede vender también de contado. Y dentro del financiado tenemos dos opciones. Una es fábrica, la otra es el banco. Con fábrica tenemos 0% de interés. Con el banco tenemos una tasa de hasta el 65-70% anual, que es una barbaridad. Nosotros planteamos un negocio. Si al cliente le queda bien, hacemos la operación. Si al cliente no le queda bien, ha sido un placer. Seguimos trabajando. Qué bueno. Esa es la metodología. Bien, entonces las personas que están interesadas pueden acercarse al lugar donde justamente vos estás allí informando y al número de teléfono. Es muy importante. ¿Dónde pueden ver los vehículos? ¿Tienen alguna página? Está la página de Ruz Automóviles, sí. Pero también nosotros tratamos de tener una entrevista personalizada, una atención personalizada. Se trata de qué, por ejemplo, con ese numerito de WhatsApp que yo les dejé, coordinar con el cliente, por ejemplo, vos Alejandra, vos estás interesada. Vos me decís, mira Mauricio, a mí me gusta el C4 Cactus. Sí. Listo, Alejandra, ¿sabés qué hacemos? Yo tengo un C4 Cactus que se llama TestDry, que quiere decir prueba de manejo. Entonces coordinamos. Vos seguramente a la mañana estás trabajando, a la tarde también trabajás. De luna a viernes está incendiada, no tenés tiempo. Pero sabés que el sábado a la tarde capaz que tienes un tiempito. Bueno, el sábado a la tarde yo te llevo el vehículo a tu casa. Te llevo el vehículo donde estás, los probamos, no hay ningún problema. Sin compromiso, sin compromiso. O sea, ese es mi trabajo. O sea, tratar de que la gente por ahí, el comerciante, no puede salir de su trabajo. Mirá, Mauricio, a mí me interesa la opción de la Berlingo. La verdad que la escuché hablar de ella, sé que tiene un motor excelente, pero nunca la vi adentro. Me gustaría probarla como es, no hay ningún problema. Me manda un mensajito de texto al 3624-880-662. Coordinamos una entrevista. Yo voy a la casa, se la llevo, voy al negocio, a la panadería, lo que sea. Se la llevo a la Berlingo, le puedo probar. Y de ahí continuaremos con la negociación. Genial. Entonces, aquellas personas que están escuchando pueden saber que tienen toda la comodidad allí con respecto a tu asesoramiento y a brindar el servicio el mejor. Por supuesto. Que es el cliente lo que se merece, es lo mejor. ¿Cómo estamos con respecto a los precios, Mauricio? Mirá, bien, estamos muy bien. Lamentablemente, con esta pandemia, todas las marcas dejaron de vender, inclusivamente nosotros también. No nos fue bien. Bueno, creo que la mayoría de las personas en la pandemia nos tiró para atrás. Ahora, afortunadamente, a partir de octubre del año pasado, esto se reactivó de manera brusca. A ver, nadie te regala nada, hay mucho menos una agencia. De eso estamos todos convencidos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Te dan facilidades, te dan promociones, te hacen bonificaciones para que la gente sea accesible poder llegar al cero kilómetros. Antes pensaban en que, no, Citroën es caro. Citroën ya no es caro, Citroën no es inalcanzable. Citroën está al alcance de cualquier persona que pueda pagar una cuotita accesible. Citroën está ahí para poder cumplir el sueño. Y otra cosa, tomamos vehículos usados, ¿sí? De cualquier marca, no exclusivamente tiene que ser citroën, de cualquier marca, tomamos vehículos usados. Exactamente, como parte de pago. Como parte de pago. Como parte de pago. Genial, entonces recordamos, Mauricio, el lugar, el número de teléfono y también una página por si aquellas personas quieren ver. El Rouge Automóvil es la página, el domicilio es avenida 25 de mayo, 1113. Mi nombre es Salazar Mauricio y mi numerito de teléfono, que la verdad que me gustaría que se comuniquen a mi número, es el 3624-880-662. Salazar Mauricio, asesor de ventas de Citroën. Comunicate.